Y vamos a ver la anatomía cerebrovascular. Estas son las preguntas que les hice. Muchas de ellas ya las habíamos visto. ¿La arteria vertebral es rama de dónde? ¿Su clavia? De la su clavia. ¿Su clavia? Muy bien. ¿La arteria meningia media? Ya se las había dicho también. Bien, maxilar interna que a su vez es rama de carótida externa. ¿La arteria pericallosa es una rama terminal de cerebral anterior? ¿La vena anastomótica superior llamada también de trolar? ¿Va a drenar a dónde? Seno longitudinal superior. Perfecto. Esas eran las cuatro preguntas del día de hoy. Entonces espero que les haya ido muy bien. La anatomía del sistema vascular es una situación muy grande. Entonces no se vayan a sentir agobiados porque son libros completos únicamente de anatomía vascular. Y desde ahorita quiero decirles que a diferencia del otro tipo de anatomía macroscópica, la anatomía vascular cerebral tiene variantes, tiene muchas variantes. De ahí, pues, la relevancia, sobre todo en los tratamientos. Cuando operamos pacientes, por ejemplo, de una neurisma, sabemos y nos imaginamos qué es lo que vamos a encontrar. Pero en muchas de las ocasiones las variantes anatómicas hacen que la cirugía se haga un poquitito más interesante en el momento de estarla realizando. En general, quiero decirles, vamos a empezar con el sistema arterial. Bien, que el cerebro tiene dos sistemas de irrigación. Un sistema anterior dado por dos arterias carótidas y un sistema posterior dado por dos arterias vertebrales que se unen posteriormente ya en el interior del cráneo y forman la arteria vacilar. Y entonces se llama arteria o sistema vértebro vacilar. Entonces, estas cuatro arterias son las que suplen de sangre al cerebro. Y es una cantidad de sangre impresionante la que llega al cerebro. Como ustedes saben, la sangre arterial pasa ya oxigenada y limpia de la arteria de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo nace por una arteria muy grande que se llama arteria aorta. Y esa arteria aorta le da una curvatura y se le llama callado aórtico. Y de ese callado aórtico va a surgir una primera arteria tronco brachiocefálico. Y ese tronco brachiocefálico va a dar origen a la carótida común y a la arteria subclavia del lado derecho. Las del lado izquierdo salen directamente de la orja. A esto me refiero. La imagen, en este caso, es la izquierda de ustedes. Este es el callado aórtico y esto que se marca con el número uno es el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico marca la arteria subclavia y el número tres, la arteria carótida común del lado derecho. El número cinco marca la arteria carótida común del lado izquierdo y el número seis marca la subclavia izquierda. Por cierto, el número siete es la arteria vertebral y el número cuatro es la arteria vertebral también. Esto es lo que viene en los libros. Sin embargo, en la práctica hay todas estas variantes anatómicas que se ven en el lado derecho. Pero no nos vamos a aprender esas variantes anatómicas. Lo que debemos aprender es lo que está en el lado izquierdo. Hasta aquí va todo bien. El tronco brachiocefálico, repito, da origen a la arteria carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha que a su vez va a dar origen a la arteria vertebral derecha. Y la carótida común del lado izquierdo sale directamente del callado aórtico al igual que la subclavia izquierda que a su vez da origen a la arteria vertebral izquierda. Es la misma imagen con un acercamiento prácticamente. Un acercamiento específicamente del tronco brachiocefálico para nombrar algunas otras arterias. Les voy a dar por los números que vienen ahí. Vean ustedes, ahí lo que marca el número 3 es la arteria carótida común del lado derecho. La que marca el número 4 es la arteria vertebral que surge de la subclavia que está marcada aquí con el número 2. El número 6 es la arteria torácica interna. El número 5, sobre todo en la base, se refiere al tronco tirocervical que a su vez va a dar origen ahí como marca el número 7 a la arteria tiroidea inferior. Y recuerden tiroidea inferior porque va a haber una tiroidea superior que va a ser rama de la carótida externa. El número 9 marca la arteria cervical transversa. El número 8, la cervical. Normalmente van a estar ustedes acostumbrados a ver resonancias magnéticas y van a escuchar que las resonancias magnéticas es el mejor estudio en la actualidad para ver el sistema nervioso central. Pero tratando, y de hecho hay una variante de la resonancia magnética que se llama angioresonancia, que nos da imagen del sistema arterial y del sistema venoso. Y sin embargo, todavía hasta el día de hoy no existe otro estudio que supere para ver el sistema vascular a la angiografía convencional. La angiografía convencional consiste en cateterizar al paciente. Generalmente se cateteriza a nivel de la región indinal. Generalmente el cateter pasa a través del corazón callado aórtico y sube hasta las carótidas. Se inyecta medio de contraste y se pinta de esta forma. Se llama angiografía por substracción digital. Y se llama así porque ya únicamente se ven las estructuras vasculares, ya no se ve el hueso. Esta imagen es una zona en la bifurcación de la arteria carótida común y para que vean ustedes en esa bifurcación la velocidad a la que va la sangre hace que haga un flujo ahí especial. En esa zona es donde se forma una gran cantidad de placas de ateromas y que pueden ocluir el lumen de la arteria y pueden producir en las edades avanzadas ya también problemas isquémicos. Esta imagen es para ver nuevamente la situación del callado aórtico del tronco brachiocefálico pero lo que quiero aquí que vean es en esta zona las arterias vertebrales. Vean ustedes cómo esas arterias vertebrales que surgen de las subclavias respectivas ingresan en una estructura de la vértebra de la porción lateral que se llama agujero vertebral y por ahí asciende y ingresa prácticamente en la sexta vértebra cervical. ¿Sí alcanzan a distinguirla o no? Para que la vean es aquí esta es la del lado izquierdo esta es la del lado derecho. Esta es la arteria carótida se bifurca se forma la arteria carótida externa lateral la arteria carótida interna anterior y medial y vamos a analizar primeramente la arteria carótida externa que aunque no es realmente el motivo de la clase pues tiene una relación estrecha con las patologías del cerebro. En la carótida externa vamos a distinguir estas arterias principales. La arteria tiroidea superior recuerden ustedes que habría una tiroidea inferior en el tronco tiro cervical rama de la subclavia pero este caso es la tiroidea superior tenemos la arteria faringe ascendente un poquito más arriba la arteria lingual un poquitito más arriba la arteria facial que tiene una anastomosis con el sistema carótida interna a través de la arteria oftálmica tenemos la arteria occipital la auricular posterior y tenemos una arteria que incluso se puede palpar aquí en la porción anterior del pabellón auricular que se llama arteria temporal superficial y esa arteria temporal superficial tiene una rama frontal y una rama parietal muchas veces usamos esa arteria temporal superficial para hacer anastomosis o del alto flujo que tiene a menudo la utilizamos para anastomosarlo con arterias intracraniales sobre todo en casos de alteración de flujo cerebral y finalmente la arteria maxilar interna que se emerge dentro de la glándula parótida y esta arteria maxilar interna tiene su importancia porque va a dar origen a la arteria meninja media que también penetra el cráneo y va a dar irrigación a la mayor parte de la dura madre y es asiento de una de las patologías más frecuentes en los traumatismos craneocefálicos como es el hematoma epidural también la arteria meninja accesoria la alveolar inferior la alveolar superior esta es la imagen de la arteria carótida externa tiroidea superior aquí no se ve la farinja ascendente porque la farinja ascendente pasa posterior pero esta es la arteria lingual la arteria facial se va por la porción inferior de la mandíbula y de ahí asciende y de las restos es muy fácil identificarlas la arteria occipital la auricular posterior y la arteria temporal superficial con la rama frontal y la rama paletal la arteria maxilar interna en la porción de la glándula parótida entonces ahí no debe haber mayor dificultad para los que están en línea te las voy a marcar con el cursor les decía les decía que no se ve la farinja ascendente pero esta es la tiroides superior esta es la arteria lingual esta es la arteria facial la arteria occipital la auricular posterior la temporal superficial con su rama frontal y su rama parietal y esta es la maxilar interna vean la maxilar interna como también es de un grueso calibre esta imagen se las pongo porque el número 6 marca precisamente la arteria farinja ascendente que no vimos en la imagen previa la número 5 marca la tiroidea superior la número 7 marca la arteria lingual la número 9 la arteria facial y eso es lo que se ve principalmente en esta imagen pero realmente la puse para que vean la pariente ascendente es la número 6 en esta imagen quiero que vean el número 9 es la arteria maxilar interna y esa arteria maxilar interna tiene relevancia en la siguiente imagen si no me equivoco se ve con mucha mayor claridad vean ustedes como el número 3 está punteada porque esa es la arteria meningia media pero sigan ese trayecto del número 3 hacia su origen y vean ustedes como esa es la arteria meningia media que surge justo de aquí de la maxilar interna y es la que penetra al cráneo con el número 6 tenemos la alveolar superior con el número 4 la alveolar inferior con el número 5 la arteria infraorbitaria con el número 9 la arteria temporal profunda pero aquí lo más relevante que quería que vieran es el número 3 que es la introducción de la arteria meningia media hablando de la arteria carótida interna van a encontrar cómo en sus libros de texto ha cambiado un poquitito porque en los libros de anatomía general que son un poquitito más antiguos y que tienen descripciones muy detalladas de las estructuras cerebrales dividían la arteria carótida interna en cuatro segmentos y sin embargo por sus características y variantes en la actualidad se divide en siete segmentos segmento cervical segmento petroso segmento lacerum el cavernoso el clinoideo el oftálmico y el comunicante y cada uno de estos segmentos tiene sus características y sus ramas principales en el caso del segmento cervical va desde la bifurcación hasta el ingreso de la arteria hacia el cráneo hacia la porción petrosa no da ninguna rama estamos hablando del segmento C1 una vez que entra a la porción petrosa se le llama C2 y se va a extender desde su ingreso a la porción petrosa hasta la emergencia en el foramen lacerum el segmento C3 o lacerum va del foramen hasta el ligamento petrolingual que se marca en esta zona el segmento C4 o cavernoso se origina o se inicia en el ligamento petrolingual y va a terminar en el anillo dural proximal el segmento C5 es un segmento muy pequeñito inicia en el anillo dural proximal y termina en el anillo dural distal se llama segmento clinoideo del anillo dural distal hasta la emergencia de la arteria comunicante posterior es el segmento oftalmico y de la arteria comunicante posterior hasta la bifurcación de la carótida interna en sus dos ramas terminales que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior es el segmento comunicante o C7 hasta aquí hay alguna duda no muy bien esta es la imagen que nos da la engeografía en la proyección lateral de los segmentos de la arteria carótida interna esta es la imagen esquemática de esta misma proyección lateral así se ve y en la proyección anteroposterior este es el esquema de cómo se debería de ver vean ustedes cómo termina aquí la carótida interna y da origen a la cerebral media y da origen a la cerebral anterior y así es como se ve en la engeografía muchas veces van a decir ustedes eso no se parece mucho pero son las variantes justo lo que les mencionaba por eso el entrenamiento que uno hace para para esto es un poquitito más 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 este es el espacio carotidio vean ustedes cómo muchas de las estructuras que ya estudiaron aquí está magnificado en esta zona aparecen aquí la porción más grande corresponde a la vena yugular interna ahí en la porción más posterior la arteria carotida externa es esta más anterior la arteria carotida interna y vean ustedes cómo entre estos sistemas vasculares están metidos ahí el 9 10 y 11 y 12 nervios craneales mucha relación estrecha tiene como ya habíamos mencionado el segmento cervical C1 no tiene ramas el segmento petroso C2 hace una curvatura y entonces nos da un segmento vertical un segmento horizontal y un sifón o codo y da dos ramas que muchas veces no son visibles en la geografía la arteria carótida timpánica que irriga el oído medio y la arteria perigoidea llamada también arteria glidiana son las dos ramas que emite el segmento C2 el segmento C3 tampoco emite ramas bueno esta diapositiva se coló ahí no sé por qué pero de una vez les explico vean ustedes aquí donde marca el cursor es la arteria carótida interna donde estoy marcando ahora es la arteria vertebral la arteria vacilar y donde marca el número uno es la arteria comunicante posterior la arteria comunicante posterior no es la única arteria que se desarrolla en la etapa embrionaria para comunicar el sistema anterior con el sistema posterior se desarrolla lo que marca el número dos la arteria trigeminal lo que marca el número tres la arteria óptica lo que marca el número cuatro la arteria hipoglosa y lo que marca el número cinco que es la arteria intersegmentaria están de hecho de un color oscuro y por qué están así porque se cierran y al nacimiento lo único que permanece comunicando los dos sistemas pues es la arteria comunicante posterior en algunos casos en algunas angiografías se detecta alguna de estas arterias que deberían estar cerradas y entonces en la angiografía le van a reportar arteria trigeminal persistente o también les pueden reportar circulación fetal entonces una circulación fetal significa que hay alguna de estas arterias que están cerradas al nacimiento persistentes incluso en la edad adulta ¿me entendido esto? muy bien esta imagen básicamente vean ustedes esto aquí donde marca el cursor es la carótida interna aquí donde marca la porción C2 y esto que marca ACT es la arteria carótido timpánica que va directamente al oído medio incluso aquí se alcanza a apreciar un poquitito más interno el sistema del caracol pero esta va a irrigar el oído medio el segmento C4 se llama cavernoso es uno de los segmentos más interesantes porque pasa precisamente por un repliego dural que se llama senocavernoso entonces para que se imaginen ustedes es una arteria normal que pasa en el interior de una vena que es el senocavernoso a veces se rompe esta arteria por un traumatismo y entonces fuga la sangre arterial al senocavernoso y se le llama pístula carótido cavernoso y entonces clínicamente se va a manifestar porque va a tener exoftalmos unilateral se le va a salir el ojo al paciente se le va a ver grande el ojo eritematoso y con pulso y si ustedes le ponen atención o le ponen el estetoscopio cerca de la órbita van a escuchar precisamente cómo se fuga la sangre van a escuchar un ruido especial un soplo especial este segmento cavernoso da cuatro ramas importantes la primera de ellas en su emergencia es el tronco meningo hipoficiario ese tronco meningo hipoficiario a su vez va a dar dos arterias una es la hipoficiaria inferior y la segunda es la arteria del seno perdón la arteria del tentorio llamada también arteria de vernazcónica sinal entonces esas dos arterias surgen del tronco meningo hipoficial la segunda arteria que surge del segmento cavernoso es la arteria meninge anterior la tercera es la arteria del seno cavernoso inferior y finalmente la arteria capsular o de maconel el segmento C5 llamado también segmento clinoide o que es muy pequeño no da ninguna rama esta imagen básicamente es para mostrar la arteria de vernazcónica sinal la arteria del tentorio o de vernazcónica sinal vean ustedes como se va precisamente surge de esta curvatura y se va hacia la posición posterior donde está justo el tentorio en esta imagen se alcanza a ver la silueta de la silla turca y de la glándula hipofisiaria y hay otras pequeñas arterias que se llaman hipofisiaria anterior pero son muy pequeñitas que se marcan pero la que surge del tronco meningo hipofisiario es la arteria hipofisiaria inferior porque la arteria hipofisiaria superior surge del segmento C6 del segmento oftalmico y la otra característica de este segmento oftalmico es que surge la arteria oftalmica penalmente el segmento C7 llamado también segmento comunicante tiene dos arterias que surgen de ahí la arteria comunicante posterior que se van a astomosar con el sistema posterior y la arteria coroidea anterior finalmente este segmento C7 de la carótida interna va a dar origen a dos arterias terminales que se llaman una es la arteria cerebral anterior y la otra es la arteria cerebral media el número uno se marca precisamente perdón con el número tres la arteria oftalmica y un poquitito arribita con el número uno la arteria comunicante posterior la coroidea anterior como su nombre lo indica va a formar parte de los plexos poroides los plexos poroides si ustedes se acuerdan son los encargados de la producción de líquido cefalorraquidio de hecho en esta imagen vean ustedes hacen la silueta precisamente de los ventrículos laterales vean ustedes como en el interior del ventrículo se desarrolla y forman los plexos poroides va a dar irrigación incluso a los plexos poroides que van hacia las astas temporales también y sus alrededores finalmente ustedes han escuchado hablar de una estructura llamado polígono de willis este polígono de willis es un pentágono realmente está completo en el 18% de los casos únicamente el resto está incompleto pero vuelvo a repetir no vamos a estudiar variantes anatómicas el libro lo marca completo y lo estudiamos completo está formado por la arteria carótida interna la arteria comunicante anterior la arteria cerebral anterior la arteria comunicante posterior la arteria cerebral posterior y la arteria vacilar entonces todas estas arterias forman el polígono de willis y es esto angiográficamente pero es esto del punto de vista esquemático estamos viendo ahí la base del cerebro incluso vemos aquí el tallo hipoficiario en esta zona vemos aquí el quiasma óptico pero esta es la arteria carótida esta es la arteria cerebral anterior que se junta con la cerebral anterior del lado opuesto a través de la arteria comunicante anterior y esta es la cerebral posterior que se va anastomosar perdón la comunicante posterior que se va anastomosar con la arteria cerebral posterior que es la rama de la arteria vacilar si tienen eso o no si tienen alguna duda me dicen este es el esquema simplificado pero es exactamente lo mismo ya que terminamos de estudiar la arteria carótida interna sus ramas pues tenemos que concluir con sus ramas terminales y las ramas terminales de la carótida interna como les había mencionado es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media para complicarles un poquitito el estudio anatómico la arteria cerebral anterior también se divide en segmentos segmentos a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 recordar que estos segmentos van a dar irrigación prácticamente a porción medial de los hemisferios es decir van a ir por la cisura interhemisférica en la porción medial recuerden que ya habíamos tenido un esquema de la irrigación de la cerebral anterior las arterias principales de la arteria cerebral anterior que de hecho son ramas terminales y que eran preguntas de examen son la pericayosa como su nombre le indica va a dar la vuelta al cuerpo calloso y la calloso marginal esta es una imagen coronal y vean ustedes como les marqué ahí en un azul tenue la zona de irrigación de la arteria cerebral anterior y eso porque cuando se infarta esta arteria lo que va a afectar en la zona motora recuerden que es exactamente porque la 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 función de la extremidad inferior va justo en la porción interna de la zona motora entonces de ahí la la relevancia de este de esta distribución aquí es una imagen muy similar aquí en azul se ve precisamente la distribución de la irrigación de la arteria cerebral anterior vean ustedes como la cerebral media es la que ocupa la mayor parte de la irrigación entonces cuando se ocluye la arteria cerebral media cuando es un infarto de la cerebral media es unos síntomas mucho más devastadores de todos y si es en el lado izquierdo todavía más aquí en esta imagen se seccionó un hemisferio completo únicamente para dejarnos ver la arteria pericayosa que va justo por encima del cuerpo calloso y la calloso marginal que se distribuye hacia arriba hay otra arteria que se llama lentículo estriadas y recurrente de hirner que son ramas también de la arteria cerebral anterior y esta puede ser la lista definitiva de las ramas más importantes de la arteria cerebral anterior claro está que las más importantes de ella es la pericayosa y la calloso marginal pero hay otras arterias que se van hacia la base del frontal la frontal interna anterior y lo que ya les había mencionado la recurrente de hirner esta es la distribución vean ustedes el número dos la fronto polar el número uno la formación de la frontal interna el número cuatro la pericayosa y el número cinco la calloso marginal la recurrente de hubner la recurrente de hubner es importante porque incluso pudiese alcanzar a darle irrigación a la cápsula interna entonces un infarto pequeñito puede ocasionar también efectos clínicos devastadores esta es la distribución de la arteria cerebral anterior no me canso de decirlos vean ustedes lo que está asombreado vista la parte superior este es como se ve en una imagen de resonancia magnética finalmente la arteria cerebral media que también se divide en segmentos doctor si una pregunta entonces básicamente bueno lo que yo había leído es que la arteria cerebral anterior este básicamente solo irriga la porción de la pierna de la función motora o sea como está en la parte en la parte precentral del lóbulo frontal entonces yo había leído que la cerebral anterior básicamente solamente irriga a la extremidad inferior si 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 irriga esa zona ok gracias entonces estos son los segmentos de la arteria cerebral media tiene una distribución un poquitito más compleja que la anterior es un corte coronal y vean ustedes la profundidad de la cisura de silvio cómo surge la arteria cerebral media y se divide una porción que va hacia el lóbulo temporal y una porción que sube hacia el lóbulo frontal y parietal y estas son las ramas principales de la arteria cerebral media si ustedes notan por los nombres pues son referentes al sitio donde se encuentran temporal anterior temporal posterior órbito frontal lateral recuerden que la órbito frontal medial era rama de la arteria cerebral anterior frontal ascendente llamada también candelabra precentral central relacionadas precisamente al surco central y precentral parietal anterior y a arteria angular entonces todas estas ramas de la arteria cerebral media tienen una irrigación sumamente extensa a nivel del hemisferio vean ustedes aquí entonces esta es la zona de influencia de la arteria cerebral media prácticamente pues vamos si lo hiciéramos por porcentaje quizás un 60% del hemisferio cerebral lo da precisamente la arteria cerebral media este es un infarto de la cerebral media vean ustedes cuán extenso es este es otro infarto de la cerebral media aquí prácticamente se infarto desde el frontal parietal temporal y solamente dejó del hemisferio la porción occipital esa porción occipital está dada por la circulación posterior la circulación posterior recordamos proviene de las arterias vertebrales estas arterias vertebrales surgen de la arteria subclavia ingresan al foramen vertebral en la sexta vértebra cervical ascienden dan la vuelta y pasan por encima del arco de C1 para ingresar a través del foramen magno y se unen la izquierda con la derecha para formar la arteria vacilar la arteria vertebral da varias ramas y quiero que recuerden sobre todo la arteria espinal anterior y las dos arterias espinales posteriores posteriores porque ya que veamos anatomía de la médula espinal van a ser de suma relevancia para ver las patologías que ahí se pueden asentar pero de otras arterias relevantes sobre todo es la arteria cerebelosa postero inferior llamada también pica que tiene un ramo medular anterior medular lateral posterior y supratonsilar esta es una imagen que nos muestra precisamente la arteria vertebral de un lado y del otro de emergencia de las arterias espinales para formar la arteria espinal anterior la emergencia de la arteria pica que es esta más relevante vean ustedes como ingresa a través del porame magno y se une con la del lado contralateral para formar la arteria vacilar le da la vuelta incluso al apófisis odontoides vean ustedes este es para describir el trayecto que sigue al momento de ingresar este lo habíamos visto hablando específicamente de la arteria cerebelosa posterior inferior que la habíamos mencionado ya cuando vimos neuralgia trigeminal va a dar otra arteria llamada también coroidea aparte de la coroidea que ya habíamos visto a nivel de la cerebral anterior y va a dar también la arteria tonsilonesférica y la vermiana inferior esos van a ser de suma relevancia porque pueden generar alteraciones como esta infartos cerebelosos esta es la arteria pica hace varias curvaturas vean ustedes baja sube vuelve a bajar y se extiende por todo el vermis la arteria vacilar nos va a dar todas esas ramas la primera de ellas es la aica la arteria cerebelosa anterior inferior así se llama la arteria laberíntica los ramos pontinos para ramos perforantes ahí al puente y al mesencefalo también va a dar origen a las ramas terminales que son la arteria cerebral posterior y esta arteria cerebral posterior también tiene tres segmentos un segmento peduncular porque surge cercano a los pedúnculos cerebrales una porción ambience y una porción cuadrigeminal porque se va recuerden ustedes que la vacilar va por la porción anterior del tallo cerebral y al momento de formar la arteria cerebral posterior esta arteria cerebral posterior se va hacia atrás y esta arteria cerebral posterior va a dar irrigación precisamente a la porción del lóbulo occipital a la zona visual esta era para ver la arteria pica pero aquí se cortó la fotografía cuando hay infarto de las ramas perforantes de la arteria vacilar vean cómo se infarta el puente también es una situación devastadora a pesar de que el infarto no sea tan grande estas son las ramas de la arteria cerebral posterior en el segmento P1 vean cómo da ramas perforantes al mesencefalos al álamo la porción P2 da la coroidea lateroposterior también da perforantes al tálamo da algunas ramas que se van también a la porción inferior del óvulo temporal pero sobre todo da la arteria calcarina que la arteria calcarina va a dar irrigación a la zona visual y finalmente el último segmento el segmento P3 da irrigación a la zona posterior ramos cuadrigeladas geminales pericallosa posterior llamada también es plenial y ramos geniculados vean ustedes cómo surge en esta zona y le da toda la vuelta al tallo cerebral le da toda la vuelta hasta llegar a la porción occipital y esta es la distribución que da arterias vertebrales arteria vacilar arteria cerebral posterior posterior que le da toda la vuelta de algunas ramas aquí al óvulo temporal pero sobre todo al óvulo occipital esto ya lo habíamos visto comunicante posterior cerebral posterior ramas occipitales bueno alguna duda que tengan hasta aquí vean ustedes es una tomografía por un infarto de la arteria cerebral posterior precisamente en el óvulo occipital alguna duda nada o todo quedó bien claro o no entendieron nada espero que sea lo primero si en el sistema arterial hay variantes en el sistema venoso hay muchas más variantes pero no las vamos a revisar sale totalmente de los alcances de esta sesión revisar variantes entonces vamos a analizar cómo regresa la sangre hasta llegar a la vena yugular interna hay muchas venas hay un sistema que se le llama sistema de drenaje venoso profundo y hay un sistema que se le llama de drenaje venoso superficial el drenaje venoso superficial va a estar dado por todas las venas que vemos en la superficie de la corteza cerebral y que van a drena precisamente al sistema de trolar o al sistema de la ve y que van a su vez hacia el seno longitudinal superior o al seno sigmoideo o transverso pero este es el drenaje venoso profundo entonces hay venas talamuestriadas venas coroideas venas septal vena epitalámica y vena ventricular lateral que a su vez van a unirse y van a dar origen a la vena cerebral interna una de cada lado por otra parte la vena cerebral anterior la vena cerebral media profunda y las venas estriadas inferiores se van a unir y van a formar la vena basal de Rosenthal este es otro sistema profundo ahora la vena cerebral interna y las venas basales de Rosenthal que son dos de cada una sumados a otras venas más pequeñitas que son las occipitales y la callosa posterior se van a unir y van a formar la vena de galeno pero principalmente estas venas cerebrales internas y las venas basales internas que son las que vimos previamente la vena de galeno se va a unir con el seno sagital inferior para formar el seno recto y el seno recto se va a unir con el seno sagital superior para formar la confluencia de los senos llamados también prensaderófilo de ahí de la confluencia la sangre va a ir a las porciones laterales a través de los senos transversos y los senos transversos se continúan con los senos sigmoideos que a su vez van a drenar a la vena yugular interna y la vena yugular interna como ustedes lo saben ¿a dónde va? ¿a dónde? ¿a qué parte? ¿a qué parte va? ¿a qué parte al corazón primero ¿a qué parte del corazón? derecha y después pasa al ventrículo derecho y de ahí hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares y ustedes dirán ¿cómo lleva las arterias sangre venosa? pues es el único lugar del cuerpo humano donde las arterias están invertidas el nombre entonces salen las arterias pulmonares se oxigena la sangre y regresa a través de las venas pulmonares ahora ya con sangre arterial hacia la aurícula izquierda y volvemos otra vez el ciclo ¿no? el drenaje venoso superficial son las venas cerebrales superiores drenan al seno sagital inferior y el sistema anastomótico superior de trolar al seno sagital era una de las preguntas del día de hoy la vena anastomótica inferior llamada también del ave drena al seno transverso entonces estas son ya el sistema venoso superficial hay otras estructuras como el seno cavernoso que ya les habíamos mencionado el seno cavernoso es una estructura también que es de un libro completo es una estructura pequeña pero es de un libro completo porque por ahí pasa en el seno cavernoso pasa la arteria carótida ¿qué más pasa por el seno cavernoso? tercer nervio craneal ¿qué más? cuarto ¿qué más? ¿qué más? trigémino imagínense todas esas estructuras que pasan por un por un detalle anatómico o en tamaño pequeño pero que es muy importante esta imagen sirve para ver el drenaje profundo aquí donde marca el cursor es el seno sagital inferior aquí están seccionadas las venas cerebrales internas y basales de Rosenthal y forman el seno recto y el seno sagital superior al unirse con el seno recto forma la prensa de erófilo estas son el sistema venoso superficial pero aquí si se alcanzan a ver las venas cerebrales internas y las venas basales de Rosenthal estas son las basales de Rosenthal estas son las venas cerebrales internas forman la vena de galeno este segmento pequeñito que marca con el pulsol es la vena de galeno y acá viene el seno longitudinal inferior que se forma el seno recto y acá viene el seno longitudinal superior y forma la prensa de erófilo vean ustedes las venas cerebrales internas nuevamente pero ya en la profundidad la vena de galeno seno recto prensa de erófilo seno transverso de un lado y de otro lado venas basales de Rosenthal aquí abajo venas cerebrales internas nuevamente vena de galeno seno recto alguna duda eso estuvo más fácil no alguna duda de los que están en línea así doctor una pregunta en donde se dan las bifurcaciones es donde se pueden presentar las este los aneurismas verdad generalmente en las zonas de alto donde se presentan los aneurismas efectivamente en las zonas donde el flujo se hace revolvente y que son precisamente las bifurcaciones una para mencionar un poco que si alguna duda más que tengan los que están en línea nada vamos a hacer una pausa de cinco minutos y regresamos no no se desconecten por favor gracias Gracias.